Hola, buenas tardes, pues tengo, tengo, traigo a usted este vestido, este vestido hermosísimo, hermosísimo, que yo mismo lo, yo mismo lo escogí y quiero regalárselo a alguien, a alguien que lo ocupe, que lo ocupe, ¿por qué? No sé, no hombre, sí sé, no, es que se lo quiero regalar a alguien, a alguien lo quiero regalar o premiar para, para que alguien se quede con él, yo lo sé, pero alguien que se quiera, que se quiera casar, que diga, a mí me gusta, me encanta, me, me, me fascina el vestido que, 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 que está regalando Josecillo, porque no se, no, no se lo quiero regalar a alguien que, a, a, a un cabrón que, que, que lo vaya, que lo vaya a usar para quererlo vender, revender más caro o quiera sacarle beneficio al vestido, no, quiero que, 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 que se quede una muchacha que diga, yo me quiero casar y, y me gustó el vestido, está bien bonito, bien hermoso, este vestido se usó, se usó Baliz en, 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 en el video de como tú, no hay dos, y como tú no hay dos, si me entiendes, y, 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 lo, lo quiero regalar, quiero, no, pero no, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, eh, regalarlo, porque el vestido está bien hermoso, bien bonito, hasta a mí me dan ganas de quedarme, de, 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 de medírmelo, de medírmelo, a ver cómo me vería con el vestido, yo, miren, 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 a mí, el vestido, no me importa, no me importa lo que me haya costado, porque sí me costó caro, estos vestidos son caros, son caros, 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 ¿por qué? no sé, ¿verdad que sí, chumá? que son caros estos vestidos, lo agarraste en el remate, valen 50 pesos, ya ven, ya ven, ¿verdad que sí, te acaré, y que gasté un billetón por este vestido? No, ay, José, y, y, déjenle doy una revolcadita aquí en el piso, para que se lo lleven, para que se lo lleven, el que se lo gane, que, que se lo lleve ya sucia, sí, para que, para que lo lave, vales, por eso, este, yo, yo lo quiero, no, no sé, denme ideas, vales, denme una idea de cómo yo podré regalar este hermoso vestido, porque yo quiero que se lo quede una persona que, que diga, bueno, es que a mí me nació casar, me voy a, me voy a casar, y, 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 y me gustó el vestido, para que se vea bien, bien bonita en la, en la boda, la muchacha que salió en, en el video de como tú no hay dos, de como tú no hay dos, si me entiendes, eh, se veía hermosa, hermosísima con este vestido, y me imagino que el que, el que se quede con el vestido, también se va a que, se vea hermosa, pero no se lo voy a, no se lo voy a regalar a alguien que lo vaya a revender, se lo voy a, a alguien que lo necesito, el, costó como 800, ¿cuánto, cuánto costó, chima? ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto costó el vestido? ¿Cuáles 800 vale? te costó 50, no mames. 800 dólares, o más, no sé, por eso, aquí está, el, el vestido, bien bonito, bien hermoso, bien hermoso, y yo no, no, no quiero, no, lo, lo, lo quisiera, yo, yo lo quisiera, eso, eso, no puedo decir la palabra, pero, eso lo quisiera, pero, pero no, no, no sé cómo, cómo regalarlo, y cómo entregárselo, no, no, no sé, no sé, no sé, pero ahí está, ahí sí me pueden dar ideas, manden mensajes privados, diciéndome cómo puedo, el vestido, el vestido, hermoso, de como tú no hay dos, ok, déjenme lo percudo un poquito más, nos vemos, con otro video, ahí, espérenme, ayuden, ¿vale? Saludos, saludos, José Towers, el rey, de alto es madre, ¿por qué? No sé.